Punto 3 que destacaría. ¿Cómo puedo armar una estrategia de fidelización y referidos que multiplique mis ventas de forma orgánica? ¿Cómo hizo Verse para poder crecer de forma orgánica? De hecho, sigue haciéndolo, aparte y como complementación a sus canales de pago. Una vez que hemos conseguido que entren en nuestra página web a través de la publicidad online y cuando le hemos dado una vuelta, si queremos que sea esa página concretamente a la que entren u otra, debemos de pensar en, bueno, pues ahora ya que ha convertido, ahora que le hemos traído a nuestra web, que es nuestro cliente, ¿cómo le fidelizamos? Y bueno, también por supuesto pensar en estrategias de crecimiento orgánico. No todo va a ser canales de pago, lógicamente. Verse es una plataforma que te permite enviar dinero de un sitio a otro, o sea, de un móvil a otro. Es como Bizum, pero sin tener que conectarlo con tu cuenta bancaria o con tu teléfono, con que le metas una tarjeta a la aplicación de Verse y ya te permite enviar y recibir dinero. Verse regala 5 euros si traes a un amigo y hace su primera transferencia. Por ejemplo, si a mí me interesa, si yo soy la aplicación de Verse y me interesa que haya cuantos más usuarios mejor, pues a mis propios usuarios les diré, oye, si traes a un amigo y hace una transferencia, te regalo 5 euros. Vale, quizá no es totalmente orgánico porque estás regalando 5 euros o 1 euro, pero ese euro es muy cualificado porque ya ha realizado una acción de peso en la aplicación. Y además viene fidelizado por un amigo o una persona que conoce. Gracias.